Amigos estilócratas, hemos hablado de los lenguajes verbales y vamos a seguir hablando de los lenguajes verbales y no verbales, pero particularmente de los no verbales donde vamos a tener una serie completa. Se los digo porque en cuanto a esa relación entre hombres y mujeres, las mujeres suelen coquetear a los hombres y los hombres solemos no darnos ni cuenta de ello. Por eso necesitamos estar muy conscientes de cómo funcionan los lenguajes no verbales para darnos cuenta de que sí nos están coqueteando y responder y corresponder al coqueteo. Porque no es lo mismo que nosotros intentemos un coqueteo que además, si no les cae bien a la chica el coqueteo que estamos haciendo porque no les gustamos o no les parecemos bien, nos van a batear pero rapidito y nos van a mandar hasta afuera de la barra con el bateo que nos den. Entonces también tenemos que saber muy bien cómo manejar ese coqueteo en los lenguajes no verbales. Pero sobre todo debemos aprender a entender los lenguajes no verbales de ellas porque cuando ellas coquetean, van en serio. Van sobre uno. Así como uno va sobre todas, ellas van sobre uno en concreto y si no lo captan en tiempo y bien, se lo van a perder. De eso vamos a hablar el día de hoy, a ver qué les parece la recomendación que les vamos a hacer. Hola mis queridos estilócratas, como todos ustedes saben, la seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de realizar una determinada acción o participar en un determinado comportamiento. No hay un consenso claro sobre quién deberías seducir a quién. Mayormente son los hombres quienes toman la iniciativa, pero muchos fracasan en el intento. Hoy en Estilocracia te veremos cómo hacerlo. Siempre confía en ti. Antes de intentar seducir a una chica, primero debes amarte y confiar en ti mismo. Una mujer puede sentir si un hombre tiene confianza en sí mismo o si es incómodo e inseguro. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer quiere a un hombre que sepa a dónde va y qué es lo que quiere? Para lograr tener confianza en uno mismo, se debe cuidar la mente, rodeándote de cosas positivas, tantas como sea posible. También debes hacer ejercicio y cuidar lo que comes. Eso logrará hacer que te sientas mejor contigo mismo y te aportará una gran seguridad. Cuando estés con ella no te quejes por todo. No hay lugar para la negatividad en la seducción. Es tu sonrisa y actitud positiva lo que te ayudará a seducir a esa mujer que tanto deseas. En la fase de coqueteo, nunca digas nada negativo sobre ti o sobre la mujer que tienes frente a ti. Y cuida también de tu lenguaje corporal. Por ejemplo, no cruces los brazos cuando hables con la mujer que tratas de seducir. También ser respetuoso contigo y con los demás. Un hombre que conoce el significado y el valor del respeto siempre será más atractivo. Un hombre debe saber cómo mantener la cabeza en alto sin faltar al respeto. Muestra tu personalidad sin ser influenciado negativamente por alguien. Usa tu mirada. Usa tu mirada. Te digo algo. Bajo ninguna circunstancia mantengas tus ojos clavados en el escote de ella. Mírala a los ojos y solo a sus ojos, sin incomodarla desde luego. Conserva una mirada segura y tranquila a fin de que ambos se sientan cómodos. Habla. Es importante tener temas de conversación que sean sólidos. No hay necesidad de entrar en pánico. Piensa en quién eres. ¿Qué te interesa? ¿Qué te apasiona? Eso se lo puedes decir sin necesidad de que tengas que buscar un tema rebuscado de conversación. Siempre sé atento y escucha todo lo que ella tiene que decirte, que eso es todavía más importante. Sé fluido y respeta las pausas de la conversación a fin de que ésta no se vuelva aburrida. Y hay que tener un tacto apropiado. Para seducir a una mujer, debes saber cómo tocarla. Teniendo en cuenta una regla. Nunca la toques por debajo de su hombro o la parte superior de su brazo, especialmente durante tus primeras citas. También puedes tocar su mano, pero sin ser demasiado insistente. Usa el contacto físico ocasional para mostrarle que sí te sientes atraído por ella. Si esto es recíproco, entonces ella también te puede tocar porque está atraída por ti. Y mantén el misterio. No le cuentes todo sobre ti. Guarda un poco de misterio. Si quieres seducir a una chica, debes avanzar de poco a poco para que ella quiera saber más sobre ti. Ten en cuenta estas sugerencias y consejos para que tu próxima cita no sea un desastre. Cuéntanos algo. ¿Agregarías un consejo más a esta lista? Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete para que tengas más contenido nuestro. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que esto les sirva para que no se equivoquen con la chica que les coquetea. Si les coquetea es que ella quede con ustedes. No sean envidiosos. Conciáranselos. Salgan con ellas. Háganse amigos ellas. Y tengan con ellas un buen romance. Se los deseamos de todo corazón. Muchas gracias por su atención. Y les recuerdo que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.